¿Qué onda mis chavos? ¿Cómo están? Banduki, bienvenidos a los desafíos de la semana número 2 en la temporada número 10 o temporada X, triple X, no esa, ¿no? Temporada X de el Fortnite, mis chavos, así que antes de empezar, obviamente dejen su like, porque me acaba de decir la gente de Fortnite que si ustedes dejan su like ahorita, la chava que les gusta, sí, esa mera, la del otro salón, la guapa, les va a invitar a ir al cine para que se den unos besotes, muchachos, así que dejen su like y empecemos. Tenemos que encontrar 5 frascos de pintura, 5 frascos de spray con los que pintamos, regados en el mapa. La primera localización se va a encontrar detrás de este pilar, mis chavos, justamente aquí se encuentra. De hecho, si nos acercamos podemos, nos aparece más bien el cuadrito que dice buscar, al apretar buscar, hulala señor francés, nosotros lo conseguimos. Evidentemente yo estoy aquí en el modo creativo, no me deja conseguirlo, pero no se preocupen, mis chavos, aquí se encuentra la localización exacta, tan exacta que me sale el botón de buscar y de encontrar, así que no se preocupen, en este pilar se va a localizar. ¿Cuál es el cuadrante? Seguro ya lo ubicaron porque es la lava, es en el G4. G4, mis chavos, bastante sencillito, aquí se va a encontrar la primera de las localizaciones. Vámonos con la siguiente. Bueno, mis chavos, la segunda localización se va a encontrar muy cerca del bloque. Fíjense bien el cuadrante para que lo ubiquen, es el E3. E3, aquí en esta zona donde está como el paraguas, yo siempre digo que es un paraguas a este hoyo en la tierra. Se van a venir para acá abajo, se meten, cruzarán esta bonita pintura de graffiti y aquí en la vuelta, hulala señor francés, va a estar. Nuevamente, yo estoy en creativo y lo hago en creativo para que sea sencillo y no tenga que enfrentarme a enemigos mientras les enseño las localizaciones, pero aquí está, lo van a buscar ustedes y podrán conseguir su frasco. Vámonos a la siguiente, mis chavos. Mis chavos, la tercera localización se va a encontrar en la parte desértica, justamente en el cuadrante I9. I9, por favor, vénganse aquí a esta esquina de la zona de construcción y se va a encontrar donde está este pequeño arbolito con unas cuantas rocas. Si se fijan, aquí está el botón de buscar. Pero bueno, aquí se va a encontrar la localización exacta, mis chavos. Vámonos a la siguiente. Y en lo que vamos en camino, por favor, no olviden ponerme en su apoyo al creador de Fortnite porque de verdad me ayudan muchísimo, como no tienen una suculenta idea. Y si ya lo tienen ocupado, no pasa nada, amigos, con que dejen su like, igual me ayudan bastante y se los agradezco con todo mi corazao. Pero bueno, localización número 4. Esta cuarta localización se va a encontrar en la zona congelada y de hecho, solo como dato curioso, siempre los frascos de pintura se encuentran cerca de estas pinturas de esta chava ya que ella fue la que los pintó y ese, literal, es otra historia. Pero bueno, cuadrante exacto, mis chavos, se encuentra en el E9, ¿ok? E9, en esta parte, en esta localización exacta, se va a encontrar y el spray está justo donde está la casa de campaña. Aquí está el botón de buscar, simplemente se vienen y sin destruirla, agarran su frasco de pintura y estamos listos. Vámonos con la última de estas localizaciones, amigos. La última de las localizaciones se va a encontrar en Cruce Chatarra. Yonk Junction es como se llama en inglés. El cuadrante exacto es el B1, mis chavos. B1, en esta localización, justo donde está esta pequeña montañita de basura. Fíjense bien donde, nada más como referencia, pero aquí se va a encontrar la parte de buscar. Y bueno, mis chavos, con eso concluye este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, obviamente, dejen su like porque me ayudan mucho. Sigan mi Twitter, pónganme en su apoyo al creador de Fortnite. Va a ser chido y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau.